Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Siempre.net. Mi nombre es Alexander Paniagua y los estaré acompañando en otro proceso de correos corporativos. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo crear grupos de correos, Google grupos. En este video explicaremos cómo crear grupos de correos institucionales para estudiantes, funcionarios y otros organismos institucionales. Empecemos. En primer lugar vamos a ingresar a nuestro correo corporativo y luego ingresaremos a la consola de grupos. Una vez estamos en el correo corporativo o institucional, vamos a ir a las aplicaciones de Google, acá en la parte superior, y vamos a buscar la opción que se llama grupos. De esta forma entonces acá el sistema nos va a mostrar los grupos que hasta el momento yo como usuario he creado. Vale la pena aclarar que desde la consola de administrador vamos a encontrar todos los grupos que se encuentran creados para la institución educativa, que más adelante voy a explicar para que puedan conocer dónde está el consolidado de todos los grupos. Acá van a estar los grupos que yo como usuario estoy creando. Para este efecto a mano izquierda tengo el botón que dice crear grupo. Vamos a dar clic en esta opción para crear los diferentes grupos que se requieren a nivel de la institución. Acá podemos crear grupos de estudiantes de acuerdo a cada uno de los grupos, valga la redundancia, que están en la plataforma Sinaí. Vamos a crear también grupos de funcionarios, consejo académico, consejo directivo, todos esos organismos que ustedes requieran dentro de la institución educativa. Y estos grupos van a facilitar el envío de información, la notificación de información cuando vayamos a usar el correo institucional al momento de enviar o notificar alguna información. Así que para crear los grupos de funcionarios y de estudiantes es necesario ingresar a la plataforma Sinaí desde el módulo administrativo. Una vez estamos en el módulo administrativo de Sinaí vamos a ir al menú matrícula, luego vamos a ir a informes y por acá encontraremos un tipo de informe que se llama listas generales. Aquí entonces vamos a encontrar lista de correos por grupos que es el informe 1755. Por acá entonces seleccionamos la sede, la jornada y el grupo que deseamos crear. Para este ejemplo vamos a crear el grupo de séptimo A. damos clic en ver informe y por acá entonces podemos descargar en Excel. No necesitamos en formato Excel porque vamos a copiarnos la columna de correos de los estudiantes de este grupo nada más. Aquí entonces vamos a encontrar este listado y acá está la columna de los correos de los estudiantes de este grupo. Seleccionamos esta columna, la copiamos, control C o clic derecho copiar y vamos entonces a la consola de grupos. Vamos al botón crear grupo y este grupo lo vamos a llamar en este caso 07A y como es de la sede principal colocamos principal para el ejemplo. De acuerdo, cada institución le da el nombre que internamente definan. Este será mi ejemplo. Damos clic en siguiente, luego siguiente y acá tenemos miembros del grupo y es aquí donde vamos a pegar esos correos que habíamos copiado en ese listado. Le damos Enter y el sistema automáticamente reconoce todos los estudiantes del grupo y acá finalizamos dando clic en crear grupo. De esta manera creamos los grupos desde la consola de grupos de Google. Asimismo podemos crear cualquier otro grupo que se requiera a nivel de la institución. También por acá recordemos que desde el menú personal, funcionarios, por acá podemos exportar digamos este listado de funcionarios con su respectivo correo corporativo o institucional. Importante tener también claro este dato para eventualmente crear el grupo de funcionarios si así lo desea la institución educativa. Vale la pena aclarar que por acá podemos eventualmente modificar los datos de este grupo. Si se requiere podemos dar clic en el grupo y acá vamos a encontrar la opción que dice para este caso aquí encontramos la opción configuración del grupo. En configuración del grupo podemos cambiar el nombre y acá encontramos toda la configuración de este grupo en particular y lógicamente cuando modificamos acá se activa el botón guardar cambios. Muy bien recordemos que desde la consola de administrador vamos a encontrar digamos todos los grupos que tiene la institución educativa creada que para este caso acá tenemos la opción que se llama grupos y acá tenemos todos los grupos que están actualmente creados si aquí los vamos a encontrar y también tenemos la posibilidad de crear grupos pero vale la pena aclarar que nosotros recomendamos crear grupos directamente desde esta consola ya que es un poco más fácil y rápido el proceso. Esto es todo por el momento esperamos que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos ustedes y si te gustó no olvides darle like. Muchas gracias.